con Bitcoin. Lo que le compete más fuertemente al área gubernamental son los salarios de los empleados públicos y lo que tenga que ver con pensiones. Si alguna empresa quiere contratar personal y pagarle en Bitcoin, pues seguimos hablando de que estamos en la parte de un país libre, de libre empresa. Entonces, si se lo permite la legislación y así quieren pagar y a los que contraten aceptan que así se les paguen porque son fuentes de trabajo, pues perfecto. ¿Sería decisión entonces de la empresa y no del empleado el decidir que le paguen en Bitcoin, diputado? Lo que pasa es que en la ley quedó claro que los salarios se pagaban siempre en dólares. Yo no sé cuando una empresa, fíjese bien lo que ha pasado, que usted me dice que una empresa está montando algo para poder ayudar a las empresas a pagar en Bitcoin. O sea, no es que esa empresa sea la que ya dice que va a pagar a sus empleados como tal en Bitcoin. Entonces, no vaya a ser que sea otra cosa más para hacer bulla como para preocupar a la gente, pero en general yo no tengo entendido ahorita de empresas, sobre todo empresas medianas, grandes, privadas y mucho menos del gobierno, ¿no? Vea que se vayan a pagar salarios con Bitcoin. Creo que es parte de esa guerra porque como van 21 días de que está en Bitcoin y no les ha pasado quizás las cosas monstruosas que ellos dijeron que iban a pasar, pues quizás quieren seguir con esa misma guerra mediática. Nosotros también estamos tranquilos con ese tema. ¿Y a usted le gustaría que le paguen en Bitcoin, diputado? ¿Le gustaría a usted que le paguen en Bitcoin? ¿Que a mí me pagaran en Bitcoin? No. Yo prefiero como estamos con dólares. Recordemos para qué vino el Bitcoin. Yo le he dicho en muchos programas. Vino para ayudarnos con las remesas y para que gente que tiene dinero en Bitcoin venga a invertir y a gastar en El Salvador. De ahí ya meternos, nosotros especular con el Bitcoin no nos mandaste. Es más, no necesitábamos ley. El que quería meter en Bitcoin podía meter, pero eso ya es especular. Yo creo que yo tengo que ser coherente con la ley que hemos aprobado y a los empleados de gobiernos. Yo soy un empleado de gobiernos más. No se les debería de pagar con Bitcoin porque no es esa la finalidad de la ley.